De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. ¡Hablemos de fútbol! Hablemos de fútbol con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. La habilidad de los jugadores como en este caso Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Mal pica al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda, sobrepide el ciento, pide el gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Hablemos de fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Marca Tenerife? Amigos de la Casa del Deporte, bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Fútbol, a un nuevo programa, a un nuevo episodio de aquí, Radio Marca Tenerife, en el canal de Twitch como siempre a partir de las 12 de la mañana. Hoy, ya es jueves 21 de diciembre, se acercan las fechas navideñas, se acerca Nochebuena, se acerca Navidad y nosotros, como ya se ha cerrado la competición en casi todas las ligas nacionales, pues vamos un poco a repasar lo que ha sido este año 2023, centrándonos en esta temporada, la 23-24, en el fútbol canario. Los dos equipos palmeros de la segunda federación, ¿cómo les va? También, evidentemente, ya que vamos a hacer repasar la segunda federación, hablaremos también del otro representante, en este caso, Gran Canario, de esa cuarta categoría nacional. Y después también, como están los equipos de tercera federación, que están muy igualadas por la zona alta, están los dos filiales, está el fútbol conejero muy muy bien esta temporada, un poquito la preferente, la división de honor, todo ello y mucho más, aquí ya no hablemos de fútbol y con quién sino, con Miguel Requena. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Borja, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Yo bastante bien, ya con el mood navideño. Pero bueno, yo cuando entro en fechas navideñas ya me olvido un poco del día... Para ti es viernes todos los días. Sí, esa es mi forma de... Y más si hablamos de fútbol, ¿eh? Esa es mi forma de vida un poco, pero en fechas navideñas, no sé si te pasa, a mí se me trastocan un poco las semanas porque como ya el 25 fiesta y demás, yo ya no voy tanto por días, encima no hay fútbol, no voy tanto por días de la semana, sino por... Quedan tantos días para noche, bueno. Sí, y también a mí me daba más esa sensación cuando era estudiante, que es verdad que tenías ese de... Siempre seas estudiante. Esas vacaciones, siempre es aprendiz, ¿eh? Siempre uno es aprendiz de la vida, pero que en la época de estudiante sobre todo, al tener ese parón de vacaciones y tal, pues no contaba los días de la semana, obviamente, decías ¿cuánto queda para comenzar las clases? Yo, yo ahí al contrario, por lo menos en la universidad, porque después llegaban las convocatorias y es verdad que yo los contaba más en cuántos días me quedan y cómo me organizo para estudiar. Exacto, exacto. Que es verdad que, un poco sabrosa y dulce porque tenías muchas vacaciones, pero es verdad que siempre con la mente puesta ya en los exámenes. Y oye, Borra, que en relación a lo que decías del programa de hoy, primera federación, que segunda federación, tercera federación, preferente de Tenedife y es juvenil división de honor también. De primera vamos a mencionarlo, ya que no hay equipos canarios, vamos a mencionar los jugadores del club deportivo de Tenedife cedidos, que están en primera federación, hay uno en el grupo 1 y cinco en el grupo 2. Exacto, repasaremos un poco sus estadísticas, cómo la ha ido en esta primera parte de temporada, de hecho vamos a comenzar con precisamente los jugadores blanquiazules que son cedidos, propiedad del Tenedife, que militan actualmente en equipos de primera federación y muchísimas ganas de comentar, esto ya lo hemos hecho hace tiempo, Borja, cómo la ha ido al inicio de temporada a los cedidos. Dijimos que íbamos a hacer un repaso cuando llegara... Al Ecuador un poco. Claro, no ha llegado el Ecuador de la temporada, pero sí al final del año, que es un momento de hacer repaso, que ahora no hay fútbol, que tenemos más tiempo para poder un poco mirar hacia detrás. Es verdad que, aunque acabe el año, no vamos a hablar de todo el año 2023, porque no tendría sentido, porque los jugadores cedidos comenzaron ahora esta temporada, en septiembre, en agosto. Exacto. Y porque el fútbol canario ha cambiado mucho, hay equipos que estaban en tercera, como el mensajero, que esta temporada está en la segunda federación, así que lo lógico es ver lo que ha sucedido desde que comenzó la temporada. O como el Atlético Paso, por ejemplo, que el objetivo al final de este mismo año, de la temporada ya 22-23, la misión era salvarse y ahora el proyecto es completamente distinto, ahora aspiran mucho más alto los de Manolo Sanlúcar, pues todo eso repasaremos este primer tramo de temporada 23-24. Y como he dicho, comenzamos, si te parece, con la primera federación, Borja. A mí me parece, a ti no sé. ¿Te parece? A mí, hombre, a mí, obviamente. ¿Cómo no? No me digas eso, no me digas eso, hombre. Vamos, si quieres, Borja, con el primer equipo que es del grupo 1, que lo estamos hablando. El único. El único blanqueazul que se encuentra en este grupo, está en Fuenlabrada, milita la portería del conjunto madrileño. Estamos hablando, Borja, de Javi Díaz. Sí, estamos hablando del guardameta canterano del Sevilla, que en el Tenerife prácticamente no tuvo minutos, tan solo en Copa del Rey llegó la temporada pasada, fue el suplente de Juan Soriano. Y tampoco ha tenido demasiados minutos esta temporada con el Fuenlabrada. Hay que decir que el portero titular del conjunto madrileño es Javi Belman. Javi Belman, que ya estuvo en segunda, cuando el Fuenlabrada estaba en segunda división, un portero ya con también experiencia en el fútbol profesional. Javi Díaz debutó el 4 de noviembre, de hecho, con el Fuenlabrada en partido oficial. Fue frente al Arenteiro, un empate a uno, encajó un gol, fue titular y jugó los 90 minutos, era baja, hay que decir, el portero titular Javi Belman. Y a partir de ahí, sus únicos minutos habían llegado ya en Copa del Rey, o sea que no ha jugado más partidos, digamos, de liga. Solo ese encuentro, los juegos completos, eso sí, un gol encajado. Poco que hablar de Javi Díaz porque es el portero suplente del Fuenlabrada, que ha ido de menos a más, eso sí, esta temporada. Sí, ha ido de menos a más, te refieres al Fuenlabrada. Sí, porque ahora mismo se encuentra en la novena posición, termina el calendario. Recordarles que a los que sean fans, en este caso de divisiones inferiores a la segunda división, primera federación, segunda federación, la categoría vuelve el 2 de enero, o sea que no es tan lejano como por ejemplo el Club Deportivo Terrificio que tienes que esperar cinco días después a ese 7 de enero. Y en Copa. Y en Copa encima, partidazo ante la Unión Deportiva de Las Palmas, ya en Liga Borja el fin de semana del 13 de enero. Exacto, el 13 de enero, los que juegan viernes el 12 de enero cuando vuelve a la segunda división. Exacto, y sobre la situación del Fuenlabrada, es verdad que como hemos dicho, Javi Díaz no está siendo importante, es la realidad para el conjunto madrileño, como se ha borra jugado ante el Arenteiro, precisamente el Fuenlabrada que está por encima del Arenteiro de la clasificación, ocupando esa zona de mitad de tabla, novena posición, y a la zona de precios se encuentra a cinco puntitos, un Fuenlabrada que como ya sabemos hace pocas temporadas está en segunda división, se ha conseguido mantener y ahora está en tabla media ahí en primera federación. Empezó muy mal, empezó en zona de descenso, después encadenó varios resultados positivos, fue sumándose, incluso se llegó a colocar quinto o empatado con el quinto, que es el último puesto que da acceso a la promoción de ascenso, y ahora es verdad que ha tenido un pequeño, digamos, bache, porque ya son cuatro partidos consecutivos los que encadenan sin ganar, dos empates y dos derrotas, y eso le hace estar, como tú dices Miguel, ahora mismo a cinco puntos del Nátic, que es el que marca la zona de playoff. Si quieres vamos por orden clasificatorio, Borja, ya nos vamos en el grupo dos, en el grupo uno, ahí está el Fuenlabrada, un único blanquiazul, pero es que en el grupo dos está el resto de blanquiazules. Cinco, creo. Exactamente, si nos vamos al posicionamiento, nos vamos a la Unión Deportiva Ibiza, ahí hay un jugador blanquiazul que juega cedido en el conjunto Balear, una Unión Deportiva Ibiza que ya le avisamos al principio de temporada, era un proyectazo, se ha movido bastante bien la divisa para retomar la categoría, para volver a disputar esa segunda división, pero es verdad que Rubén Díaz Borja ha jugado seis partidos como titular, de trece, si no me equivoco, un gol y una asistencia. De hecho, viene de enfrentarse a la antequera que ahora lo hablaremos, de David Rodríguez y Jeremy Socorro, de ganar tres a cero, de dar la asistencia al primer gol y ser titular, o sea, viene de un buen partido para él, buenas noticias para él. Son lo que tú dices, seis partidos, 496 minutos, un gol, una asistencia y viene eso, de ser importante el último encuentro y su equipo, que ahora mismo está empatado con el Castellón que es el líder y que ascendería de forma directa en ese grupo dos, hay que decir que ganó el duelo directo que tenía frente al Castellón, le ganó dos a cero en casa, es lo que le permite estar en esa... Y es un partidazo de primera federación. Es un partidazo, 40 puntos tienen ambos, están marcando la pauta en esa segunda federación, en ese segundo grupo, de hecho el Málaga está ahí a cinco puntos, que es el que le había acompañado, digamos, desde el inicio de temporada en esa lucha por el primer puesto, todavía está en esa pelea, evidentemente, y hay que decir que el Castellón es un Real muy fuerte y además es un proyecto muy interesante del que hablar porque está muy basado en el Big Data, pero además en un Big Data bastante bien desarrollado y que está intrínseco en el club. Sí, y es un proyectazo del Club Deportivo Castellón. También en este segundo grupo de la primera federación hay otros grandes equipos que precisamente Borja ocupa en la zona de play-off, uno es el Málaga, el Córdoba Recreativo de Huelva, estamos hablando de equipos históricos que han militado en primera división, exactamente los que, como tú dices, completan la zona de play-off. Y un poquito más abajo, sorpresivo, eso sí, porque recordemos, antes que era un recién ascendido de segunda federación a primera federación, han contado con dos jugadores de propiedad blanquiazul como son David Rodríguez y Jeremy Socorro, ambos laterales, que a uno le está yendo muchísimo mejor que al otro, pero es verdad que están teniendo su presencia a ambos. Sí, han pesado muy bien, se llaman a colocar terceros cuartos en play-off, ahora han salido de esa zona y ya están séptimos también por la última derrota, pero frente al Ibiza que comentábamos antes, pero están solo dos puntos del Recreativo de Huelva, que es el que está en play-off, es un recién ascendido, como decías, consiguió ese ascenso de hecho la temporada pasada ya con Jeremy Socorro, en su fila cedido, repite sesión Jeremy Socorro, lateral Gran Canario y en el lateral derecho, pues los dos laterales, que en varios partidos han coincido que han sido los titulares, es David Rodríguez, seguido del Club Deportivo de Tenerife, el Tinerfeño, como decías, buenas noticias para David Rodríguez, muchos minutos, ahora si quieres me da los datos. Es muy importante, muy bien valorado en esta primera federación. Bastante. Jeremy Socorro, hay que decir que le costó recuperarse de los problemas físicos, cuando se recuperó fue titular, varios partidos, y ahora es verdad que ha retomado Tener Molestias. Sí, son cinco partidos y cinco titularidades, precisamente los de Jeremy Socorro. Casi consecutivas. Es un balance muy bueno, a pesar de lo poco que ha jugado, como tú bien comentabas, y en relación a lo de David Rodríguez, que me pedías los datos, Borja, son 15 partidos, 13 titularidades, por lo tanto, y en relación a lo que tú comentas, importantísimo en el esquema del conjunto malagueño. Se ha hablado muy bien de él, como uno de los mejores laterales de derechos de esa primera federación, 2023-2024. Así que, pues muy buenas noticias para el jugador tineraspeño. Que además, como decías, en esas cinco titulares de Jeremy Socorro, creo que en cuatro coincide que son titulares ambos, tanto David Rodríguez como Jeremy Socorro. Sí, sí, a ver, pues las estadísticas han coincidido, seguro, no sé cuántas veces. En cuatro, creo. Creo que salvo uno que no jugó David Rodríguez, el resto sí. Sí, sí. Y también han coincidido, por cierto, ya de por sí en el vestuario, con Cameni, que siempre es curioso mencionar la figura del portero camerunés, porque es un mítico de primera división y de nuestro fútbol español. ¿Quieres que te dé también uno sorprendente del siguiente jugador cedido del Tenerife? Suéltamelo. Pues en sus filas, estamos hablando de Dani Selma, estamos hablando del San Fernando. Ya sé qué me vas a decir. Pues estamos hablando de Dani Selma en el San Fernando y está Biabiani, el delantero francés. Ex del Inter. Ex del Inter. Y era, estoy ya fricada mía, era muy rápido en el FIFA, por cierto. Es verdad, también. Tenía muy buena velocidad en el FIFA. ¿Qué era, Ede? Era extremo derecho, sí, extremo derecho. Pues en el Inter, un futbolista de renombre para esta primera federación, que comparte equipo con Dani Selma, que ha sido un habitual de los partidos, pero sobre todo entrando desde el banquillo. Ha tenido titularidades, pero no es un titular indiscutible. Viene de ser titular en su último partido, eso sí, derrota de su equipo por 0-3. Salió el descanso frente al Collano, pero en líneas generales siempre ha entrado desde el banquillo. Te voy a decir un dato a favor de Dani Selma, Borja. Es el tercer máximo goleador del equipo. Son tres goles. De verdad que la producción ofensiva de San Fernando no es altísima. El máximo es Dani Aquino con seis goles. El propio Diabiani, que lo hemos dicho anteriormente, pues son cuatro golitos y Dani Selma tres goles saliendo desde el banquillo. Yo creo que son muy buenos números y está haciendo las cosas bien con el conjunto de Cádiz. Completamente. Son esos tres goles en 473 minutos disputados, en 15 partidos en los que ha tenido participación. Su equipo ahora mismo está fuera del descenso. Llega casi toda la temporada ahí, cerquita del descenso, pero por encima. El décimo tercero, tres puestos y cuatro puntos por encima de los puestos de la zona roja, en los que sí está Jorge Padilla con el Mérida. Es cuarto por la cola, décimo séptimo, y está a cinco puntos y a dos puestos de salir de esas posiciones de descenso. Sí, una agrupación deportiva Mérida, el conjunto extremeño que no está teniendo su mejor tramo posible y un Jorge Padilla que sí está teniendo mucha participación con el conjunto extremeño. Son 15 partidos, 10 titulabilidades para el jugador blanquiazul y además un jugador también Borra, como tú bien sabes, experimentado en esta categoría en primera federación. De hecho, ha conseguido ese ascenso. Se le reconoce mucho. Los aficionados del Racing de Ferrol en este caso reconocen su buena aportación en la temporada pasada y la verdad que, lo he dicho, es un jugador contrastado en esta categoría. Sí, la campaña pasada, como dices Miguel, ascendió con el Racing de Ferrol de manera directa, además fue el campeón de su grupo en la primera federación. Fue un jugador que entró bastante como suplente ese año con el Racing de Ferrol, o sea, era un habitual como revulsivo y esta temporada es un habitual como titular, como comentabas con sus datos, en el Mérida, sobre todo jugando en banda derecha. Suelo jugar 4-3-1 en Mérida y uno suelo jugar en la banda derecha, más que en la punta de ataque, así que, bueno, veremos, es verdad que parece difícil que tenga otra oportunidad en el Tenerife y ya por generaciones, que quizás la historia reciente del Tenerife nos ha dicho que es difícil que un jugador que vuelva de sesión en su segunda sesión ya consiga instalarse, pero bueno, como también la idea del club es un poco dar más oportunidades a la gente cantelana del Tenerife y demás, yo creo que de los que hemos comentado, David Rodríguez es el que más cerca está de verdad instalarse en el primer equipo, pero Jorge Padilla es verdad que poco a poco se va ocurriendo fuera de la isla. Sí, y por ahora, lo he dicho, muchos minutos está teniendo en primera federación, en una categoría que yo creo que poco a poco se está profesionalizando más debido a la exigencia que está teniendo dicha categoría del fútbol español, en este caso la tercera división y si te parece, de la primera federación y la tercera categoría nos vamos a la cuarta porque ahí están los equipos palmeros. Está el Atlético Paso, que tiene un proyectazo Borja de Manolo Sanluca, que por cierto el último fin de semana perdió 2-1 ante la gimnástica segoviana, lleva muchas ganas sin perder el conjunto verde y negro y el otro contraste, en este caso muy negativo, es el que está viendo el Club Deportivo Mensajeros, que es el único equipo, ya para decir un dato no muy favorable para los rojinegros, es el único equipo de todos los conjuntos de segunda federación que no conoce la victoria. Sí, con cambio de entrenador incluido, el último partido, por decir los datos del mensajero es colista, 8 empates, 8 derrotas, sin ninguna victoria en esta temporada, pese a todo ello está a 13 puntos de la salvación, lo cual es bastante, pero dentro de esta situación de no haber ganado en la jornada 16, pues no es tan lejano debido a estos resultados. El último partido ya lo disputó con Johnny Ojo, el ex entrenador de las Palmas C, el jugador en el División de Honor de las Palmas, en las Palmas Atlético, pues que ha llegado a la isla para intentar darle a la isla palmera, para intentar dar la vuelta a la situación, fue destituido hace dos jornadas, Yosu Uribe. Y también llegó Hernán Santana, por cierto, a las filas del conjunto verde negro, ex de la Unión Deportiva de las Palmas también. En primera, además. Ya ha valorado el propio Yosu Uribe cuando era entrenador del Club Deportivo Mensajeros, que era un fichaje distinto, que aportaría ese toque distinto que necesitaba el conjunto mensajerista para intentar salir de esa zona de descenso a Borja, que por ahora yo creo que está bastante lejana. 13 puntos, que la marca en este caso el Casebeño, el Villanoven se marca la 13ª posición, pero ahí disputaría el playoff, el playout, más bien, con el equipo, en este caso, que viene de 3ª federación. Y el Atlético Paso, que llegó a tener hace tres jornadas la opción de ser líder, disputaba su partido fuera de casa para poder, si ganaba, ponerse líder de la competición, el conjunto Palmero, frente al Talavera. Empató a cero ese encuentro, después ha llegado dos encuentros más en los que no consiguió la victoria. Estamos hablando de un empate y la última derrota que decías tú, 2-1, frente a la gimnástica. Se quedaron a sexto, los cinco primeros. Bueno, el primero haciendo de manera directa, del segundo al quinto. Van al playoff de ascenso, ahora mismo es sexto, pero empatado con el quinto, a uno del tercero y del cuarto, a dos del segundo, y a tan solo uno del primero, o sea, está muy, muy cerquita. El que le ganó, que fue al gimnástica, se pone segundo, o sea, que ha perdido partidos con equipos directos, y recibió dos goles, que fue sorpresa, fue novedad, porque solo había recibido cinco hasta ahora en la competición, y ahora ya son siete, pero muy buenos datos a nivel defensivo para el conjunto de Manuel Sanlúcar. Te voy a dar otro dato en relación a eso, es la primera vez que el Atlético Paso encaja un gol en la primera parte, cosa que valoró mucho Manuel Sanlúcar en el postpartido ante la gimnástica segoviana, y que demuestra lo difícil que es marcarle este Atlético Paso, que como tú bien dices, Borra, y como reflejan los datos, pues es de los mejores equipos defensivos, no solo de su grupo de segunda federación, sino de toda la categoría. Veremos, porque sustentado en un buen bloque, sólido, en una fiabilidad defensiva tan grande como la que tiene, si consigue mantener esto, y se le da las circunstancias, no tiene muchos noces, puede competir por la zona alta, que no era un objetivo a priori de esta temporada. Y compite contra proyectazos, contra la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, el Numancia, el Talavera, son equipos que cuentan con apoyo de instituciones porque son equipos de capital de provincia, gimnástica segoviana precisamente también. Estamos viendo el Badajoz en descenso. El Badajoz en descenso, que es un proyectazo hace nada en la segunda división B, en la extinta segunda división B, era un proyectazo que nosotros decíamos que, bueno, cuando está Alex Corredera, por ejemplo, que a la larga puede ser incluso un equipo que pueda militar en segunda división. De hecho, ese año, el último de Alex Corredera, tenía el ascenso prácticamente en su mano, se jugaba a los play-offs en casa, fue el año después de la pandemia, y lo tenían prácticamente hecho, se les escapó y a partir de ahí, habían hecho una inversión muy grande, el presidente tuvo problemas con la justicia, y a partir de ahí ya fueron bajando, acabaron la siguiente temporada, la empezaron más o menos bien, y acabaron sin mitad de tabla, debido a estos problemas, la siguiente acabaron en descenso, así que poco a poco se va hundiendo ese proyecto, pero es verdad que hace dos o tres temporadas lo veíamos prácticamente como equipo de segunda. Y un proyecto que sí está yendo bien encaminado, Borja, en este caso el otro Canario, no vamos a la isla vecina, a la isla de Gran Canaria, porque la Unión Deportiva San Fernando no es lo mismo que el Club Deportivo San Fernando de Primera Federación, la Unión Deportiva lleva tres victorias consecutivas, ya tiene 18 puntos, se encuentra cerquita de la permanencia, y es que encima ha ganado, después de esa dolorosa derrota 6-0 ante Lilesca, que es la actual líder de la categoría, ha ganado 1-0 a Numancia, 0-1 al Naval Carnero, y 2-0 en casa al Villanovense. Como dicen, nueve de los últimos nueve puntos disputados, muy buena cifra, está tres de la salvación, a dos del play-out, hay que decir que los cinco últimos descienden, del decimo octavo al decimo cuarto, el decimo tercero hace un play-out con el equipo correspondiente que quiera ascender desde la tercera federación. El San Fernando en su temporada se puede resumir en una montaña rusa, empezó bastante bien, incluso en puestos de play-off, y siendo el mejor equipo canario durante la primera jornada, incluso por encima del Atlético Paso. Después encadenó ocho o nueve partidos sin ganar, y de hecho creo que encadenó casi ocho partidos perdiendo, fue una dinámica terriblemente mala, y ahora son nueve puntos de nueve, que no le permiten salir del descenso, pero sí meterse otra vez en la lucha de lleno por esa salvación. Sí, y es importante también que uno de los canarios salga de esa zona de descenso para no arrastrar luego a las categorías inferiores, que siempre es un tema borrado que a muchos se le viene del recuerdo, esa reestructuración, el descenso de la sociedad deportiva tenisca también a preferente por primera vez en su historia. Hay malos recuerdos, ¿no?, de los equipos que arrastran ya desde las divisiones superiores. Recordemos, hace dos campañas, en esa temporada 21-22, que los cinco equipos canarios que militaban en la segunda federación descendieron, eran de memoria, pues estaba el San Mateo, estaba el Las Palmas Atlético, estaba el Tamar Aceite, estaba el, si no me equivoco, el Mensajero estaba por ahí. Sí, el Mensajero. Y algún equipo más... La Unión Departida de San Fernando, Las Palmas Atlético, como decía... No, la Unión Departida de San Fernando no, era Las Palmas Atlético, San Mateo... ¿Seguro? Sí, Las Palmas Atlético de San Mateo, el Tamar Aceite, el Mensajero y otro más. Ahora no recuerdo bien cuál era el quinto, pero bueno, descendieron los cinco y el caso es que arrastraron, como tú decías, Miguel, acabaron con varios equipos que no les tocaba por las plazas que a priori estaban destinadas para el descenso, descender de tercera preferente, pero es lo que sucede, también dependerá de los de tercera, y vamos si quieres a la tercera división ya, dejamos el grupo cinco de la segunda federación. Panaderías Pulido. El San Mateo, sea el mismo. El San Mateo, vale, San Fernando, es la Unión Departida de San Fernando. Vale, pues tenías razón tú, era el quinto que nos faltaba. Cinco Canarias, fue un año rágico. Fue un año muy malo, es verdad que siempre que entrevistamos en esta casa entrenadores, presidentes de estos equipos, nos dicen que la diferencia presupuestaria es bastante grande con los equipos de la península, también los viajes son muy caros. Las dietas, sí, los viajes, y al fin y al cabo, un proyecto como el Atlético Paso tiene un gran grupo inversor detrás, y muchos entrenadores, nos dicen, muchos clubes aquí de Canarias lo que necesitan es tener un grupo inversor detrás, como estamos viendo con los equipos palmeros de preferente, el caso de La Palma, un equipo que ahora está de moda en esa categoría, y el Atlético Paso, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra cuestión que podemos hacer otro programa sobre eso, Borja. Nos vamos a la tercera federación. Porque si decíamos que aquí depende de los equipos que desciendan, pues arrastran. Hay que decir que a priori bajan cuatro, son 18 equipos, bajan desde el decimo quinto, depende de los que bajen. ¿Si baja el mensajero? Pues teniendo en cuenta que el primero va a subir de forma segura, no pasa nada. ¿Si baja también la Unión Portilla de San Fernando? Depende. Si sube el equipo de playoff de este grupo de tercera división, que es el grupo Canario, no pasaría nada tampoco. Es también cuestión de suerte, ¿no? Y de intentar estar lo más cerca posible de mitad de la tabla para asegurarte los 100%. ¿Contar con qué tienes que quedar para asegurarte el decimotercero al menos? Al menos, sí. Porque el Atlético Paso parece casi inviable, ¿no? De que descienda o de que haya un susto, aunque en el fútbol nunca se sabe. Y si hablamos, Miguel, de época dorada, sin duda, del fútbol palmero. Dos equipos en segunda federación, uno luchando incluso el ascenso a primera federación. Los cuatro equipos de preferente en los primeros puestos prácticamente. Que viene fuerte, ¿eh? También hay que hablar del fútbol conejero, del fútbol de Lanzarote, porque los dos primeros clasificados de la tercera división del grupo Canario son de Lanzarote. Sí, los co-líderes en este caso de ese grupo Canario de tercera federación, como tú bien dices, Borja, Unión Deportiva Lanzarote primero con 32 puntos. Los mismos tiene el Unión Sur-Yaisa también de Lanzarote. Luego más abajo, tercero y cuarto, los filiales, las palmas atléticos y Ternice B, con los mismos puntos ambos de hecho. Y el San Mateo que se encuentra en esa quinta posición para configurar los puestos de playoff. Ya hay una brecha, ¿no? Entre los dos equipos conejeros y los dos filiales. Son los cuatro primeros en un punto. Y después ya el Panadería Pulido San Mateo está con 24 a 7. Y esa plaza también será clave porque es la última que da acceso a ese playoff. Y ahí lo está peleando el Tamar 6 de con 21, Santa Úrsula, que es el quitando el filial del Tenerife, el mejor equipo tinerfeño de la tercera. Bueno, el mejor equipo tinerfeño quitando a los equipos del Tenerife en general del fútbol de esta isla. Con esa séptima plaza, cuatro del playoff. Y hay que recordar que el primero asciende de forma directa. Del segundo al quinto hacen una especie de Final Four. Entre ellos, segundo contra quinto, tercera contra cuarto. El que gane ese Final Four va a jugar una eliminatoria contra otro campeón de otro grupo, del playoff de otro grupo, para ver quién asciende. Exacto. Pero no me mires a mí, explícaselo a la audiencia. Bueno, es verdad. Es detallito. Pero oye, que es apunte, es importante. Porque es verdad, Borra, que en estas categorías muchos se confunden, ¿no? Como es el sistema de ascenso, de descenso. Nosotros estamos aquí, obviamente, para explicarlo. O sea, que asciende uno, como máximo dos. Exactamente. Y esa es la punta que tenemos que tener en cuenta de esa tercera federación. Luego, en la zona de descenso, Borja, por mencionar el papel del residual senior Atlético Victoria, por ejemplo, que ahora mismo está virtualmente, digo virtualmente por lo que hemos comentado, no de lo que arrastra, pero virtualmente está en la zona de permanencia. Situación muy delicada. A mí me gustaría comentarlo, porque hace una entrevistamos al nuevo entrenador. Estamos hablando del Club Deportivo Marino, que está teniendo una situación bastante complicada. Sí, destituyeron ya, cambiaron de entrenador y ya esta temporada, son penúltimos. Ficharon al entrenador, si no me equivoco, que estuvo en segunda vez con el conjunto del sur de Tenerife. Ha estado en dos etapas diferentes el Marino en segunda vez. Sí, exacto. Y es penúltimo. Con 11 puntos es verdad que tiene los mismos que el Atlético Victoria, que es el que marca la permanencia. Hay cuatro equipos empatados, el Busanada, el Teror y el Marino está en descenso. El Porto cierra la clasificación decimo octavo. Y el Atlético Victoria también está con 11 puntos, pero ya está fuera del descenso. Y por encima está Libarra, San Bartolomé, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con eso. Que ahora mismo el Lanzarote ascendería, si acabara ya la temporada. Uniría esa San Mateo y las Palmas Atlético Tenerife serían las semifinales de ese playoff. Quien ganase esa Final Four iría a jugar con otro equipo de la península para intentar ascender. Exactamente. Y eso es un poco los datos clasificatorios de esta tercera federación en cuanto a las mejores dinámicas. Para dar un dato de extra, lo que llamamos de estas últimas cinco jornadas, las tienen los dos equipos con el Gero, los dos equipos de la isla de Lanzarote, el TMI-FB de Masiño, que también está en esa misma liga. Además, por cierto, muchos entrenadores, por ejemplo, del Santa Úrsula, de equipos de tabla media de esta tercera federación, todos coinciden en lo mismo. Del San Mateo para arriba es otra liga. Sí, es otra liga. Al principio de temporada, haciendo entrevistas a prácticamente todos los entrenadores de esta tercera división, nos hablaban de que los grandes favoritos eran los dos filiales. Tenerife, que ha hecho una apuesta muy grande y es uno de los grandes objetivos del club, ascender al filial a la segunda federación. Y las Palmas Atlético eran los grandes favoritos y se han unido a esa serie de candidatos al ascenso, los dos equipos conejeros. Veremos cómo sigue transcurriendo, pero de momento son los cuatro que se han destacado, como tú dices, Miguel. El Tenerife, por cierto, el Tenerife B, de Masiño, que se ha hecho fuerte a través del sistema defensivo. No está haciendo demasiados goles, pero está encajando muy poco. Exacto. Y un Tenerife B que le está compitiendo de tú a tú a las Palmas Atléticos. Es importante ver esa rivalidad, esas categorías también y cómo se mantiene el mismo nivel. Y eso es un poco lo que nos deja esa tercera federación, Borja, que si te parece, nos vamos un escalón por debajo, nos vamos a la preferente y si quieres comentamos un poquito los dos grupos. Son dos grupos, como tú dices, Miguel, de Tenerife. Hay más grupos evidentemente en Canarias, pero hablando de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el grupo uno tenemos a los palmeros, que están siendo muy destacados. Proyectazos. Bueno, de hecho, el primero, el segundo, el tercero son equipos palmeros y el siguiente, bueno, el otro equipo palmero de la categoría está sexto a tan solo un punto del quinto, o sea, que están prácticamente en esos puestos. Hay que decir que asciende el primero directo, el segundo, el tercero y el cuarto van a unos play-offs. Exacto. Y el único que nos palmeros que iría a esos play-offs sería Elbera, que es el cuarto ahora mismo clasificado con 31 puntos, los mismos que La Palma. Segundo es el tenisca, con 33 y 36 el líder, Unión Deportiva Llanos. Sí, el tenisca que hemos entrevistado a su presidente también en esta casa, como ha dicho Borja, nosotros siempre estamos muy cerca del fútbol regional de aquí, de las islas, de la provincia en este caso de Santa Cruz de Tenerife, que es la que nos corresponde. Y la misión, obviamente, de este tenisca es la primera posición, vamos, como el comer. Es muy importante, sabe lo difícil que es quedar en otras posiciones. Debido a lo rocambolezco que es esa fase de play-offs, de ascenso preferente a la tercera federación, y por ahora está ahí el equipo centenario de la isla bonita, de la isla de La Palma. Y en relación a lo que tú dices, pues eso, proyectazos los que tienen los equipos palmeros, los tres primeros, como tú bien decías, son de la isla bonita, y ya el buen caliente en la sexta posición. Y, por cierto, esto, vamos a hacer una revelación. Nosotros jugamos en un equipo, en categorías inferiores, obviamente. Hemos jugado en Atlético de Otacoronte. Exactamente. Ahora mismo está séptimo. De nuestro Atlético. Tiene una dinámica negativa. Son cuatro partidos sin ganar. Estuvieron durante prácticamente el principio de temporada, pues en los cuatro primeros puestos, o quinto, peleando esos puestos de play-off. Ahora han caído un poco y están a ocho de Ilvera, que es el que marca esa zona de promoción. Así que se le está complicando un poquito. Recordemos que el área de Otacoronte está en la tercera temporada consecutiva en preferente. Venía de esos buenos años, la mejor época en tercera, con unas dos o tres temporadas consecutivas. Descendió el año de la pandemia y los dos años anteriores ha hecho play-off, no ha conseguido ascender. Este año se le está complicando un poco más lo de hacer los play-offs de ascenso. Y el Tenisca, que decías que el Centenario, se fundó el mismo año que el Tenerife, en 1922. Hizo su Centenario, en 2022. Lastimosamente, justo en ese Centenario, descendió a preferente por primera vez en su historia. Los 100 años primeros de su historia los había disputado en tercera. Ninguna otra categoría, ni ascenso ni descenso, en tercera. Y lleva ya dos temporadas en preferente. Y además el año pasado se quedó fuera del play-off. Te puedes pegar un programa hablando del conjunto Otacoronteiro. Bueno, ahora que hablo hablando del Tenisca, ¿verdad? Sí. Ahí jugamos, como tú dices, en categorías inferiores. Categorías inferiores. Y, por cierto, es que mencioné a Atlético Otacoronte porque, a ver, como es el equipo de nuestro pueblo, hay un dato interesante y es que le metió 5-0 al actual líder, a los llanos en Barrancolás. Ese fue un resultado muy sorprendente. Pues muy sorprendente. Y es un equipo que, de normal, compite por esas zonas de arriba en el grupo preferente. Y además fue también, no sé si le ganó también a La Palma en casa. Sí, se le daban bien los palmeros al Atlético Otacoronte. Y bueno, empató con La Palma. La zona de descenso, bueno, si quieres, Borja, comentamos rápidamente la clasificación. Tú comentabas las zonas de arriba. Yo cuento del Vera para abajo, ya que lo hemos dicho. Recapitulamos. Primero, Unión Deportiva de los Llanos. Segundo, Tenisca. Tercero, La Palma. Cuarto, Vera. Quinto, el Club Deportivo de Guancha. Sexto, el otro, Palmero en Fuencaliente. Y séptimo, el Atlético Otacoronte con 23 puntos. Y después está octavo, el Porto Cruz. Noveno, no rotaba. Con los mismos puntos. Dos equipos con rivalidad. El Sausal está décimo, que es el último que se salva. Porque ya los últimos cinco clasificados, del undécimo al décimo quinto, descienden. Y hay que decir que el Sausal el año pasado se quedó a nada. A un gol de ascender a tercera. Y este año ha estado prácticamente toda la temporada. Ahora ha salido. Por el partido de Copa por medio también. Exacto, pues le ha costado mucho esa temporada. Y ha estado prácticamente todo el año en descenso. Ahora ha salido justo. Y en descenso se quedan Tejina, Regalejos, Icodense, Portesuelos y Matanza. Matanza, que es el colista con siete puntos. Nos vamos ahora al otro grupo de preferentes. Al grupo dos, que está compuesto por equipos más del sur de la isla. En el que precisamente, Borja, el líder es un equipo del sur de la isla. Como es el San Miguel, que es un proyectazo. Treinta y cinco puntos. Y después en el playoff está el Club Deportivo Laguna con treinta y cuatro. Tenerife S con treinta y dos. Que dependerá también de sesión del Tenerife B. Si no, no podría ascender. Sí. Y el Wimar con veintiocho. El Wimar con veintiocho. En quinta posición la Unión Deportiva de Las Ocas también con veintiocho. Una unidad menos tiene el Club Deportivo Águilas que va a sexto. Séptimo, el San Lorenzo con veintitrés. Octavo, el Club Deportivo Vigarra con veintiuno. El Bahía Santiago noveno con diecisiete puntos. Y el que marca la permanencia en ese grupo de preferentes es el Chincanairo que cuenta con dieciséis. Y el descenso ya está con los mismos puntos que el Chincanairo o Argacho. Con dieciséis, quince el Marino B. Bueno, quince el Marino B que además, aparte de luchar la permanencia en el campo, tendrá que lucharla con el primer equipo. Sí. Porque si desciende, pues desciende. No es buena situación ni para primer equipo ni para finales. Y eso que tiene una base muy buena el Marino. Claro, también cuando hemos entrevistado al presidente han dicho que, bueno, están sacrificando un poco el rendimiento del primer equipo, a lo mejor estos años, en también invertir mucho en la cantera. Salen casi todos los futbolistas que después acaparan, pues, tercera división. Otros consiguen llegar al Tenerife, a Las Palmas. Otros en fútbol profesional. De ahí salen los mejores jugadores de aquí. Y, por cierto, que hace esta semana se anunció la Copa de División de Honor, que precisamente los cuatro primeros son los que participarán en esa Copa de Rey de Juvenil División de Honor. Vamos con un poco con la clasificación, donde el líder indiscutible es Las Palmas con cuarenta puntos, trece victorias, un empate y una derrota. Balance para temblar lo del filial Pío Pío. El División de Honor, ¿no? El División de Honor, sí, más bien, exacto. Luego, el División de Honor, Tenerife, en segunda posición, con 27 puntos, se encuentra a trece de Las Palmas, el equipo dirigido por Suso Santana. Tercero, el Arucas, con los mismos. Y cuarto, el Universitario, con 26. Justo el Arucas viene de ganarle, por dos a uno al Tenerife, y lo igualó en la clasificación, el último encuentro que se disputó en Gran Canaria. Hay que decir que ya el siguiente equipo, Tenerifeño, no está muy lejos, porque está quinto el Juventud Laguna, con 25, a tan solo uno del Universitario y dos del Tenerife y Arucas. En esa Liga de los Mortales, porque Las Palmas parece que esta temporada no tiene rival, va a ser campeón, en los últimos años ha sido así. 54 goles a favor, 5 en contra. Cifra de récord para la Unión de las Palmas. El derbi de la primera vuelta se jugó en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, aquí en Tenerife. 2-0 fue, ¿no? Ganó 0-2 a Las Palmas. Un partido muy igualado, hay que decir. El primer gol vino de un error, quizás, del guardameta del conjunto tenerfeño, más individual. Pero fue un partido, relativamente, para como ha jugado Las Palmas esta temporada, igualado. Y me acuerdo que en ese derbi el Tenerife estaba séptimo o octavo. O sea, el Tenerife ha ido de menos a mucho más. Era de esperar también el equipo de Suso Santana, que él mismo lo decía, que hay que tener paciencia, que el objetivo era estar en esos puestos de Copa de Rey, que al final lo consiguieron. Pero es cierto que competir a Las Palmas este año, en la división de honor, por lo menos, es muy complicado. Y de normal siempre lo ha sido. Y ya lo ha dicho el director deportivo del Club Deportivo Tenerife, Mauro Pérez, que lo tenían en cuenta, que para empezar a tener resultados en la división de honor, por lo menos resultados más cercanos a la Unión Deportiva de Las Palmas, iban a tener que esperar un par de añidos porque es más difícil fichar en juveniles, porque los clubes normalmente firman a los jugadores para los tres años, están atados. No solo tienes que hablar con los jugadores, sino también con los clubes. Y, bueno, no puedes hacer la plantilla que tú quieras en un solo verano. Hay que decir que en esta temporada hay sorpresas, sobre todo en la zona baja, equipos históricos de los últimos años de este siglo, prácticamente, en la división de honor, que han sido equipos fijos, están pasando por problemas. Por ejemplo, el Sobradillo está en descenso ahora mismo. 13 puntos, es verdad que está a tan solo 3 de salir de esa zona roja. El Marino está penúltimo y el San José, otro histórico de esta división de honor, que va colista con 9 puntos, además en cadena 5 derrotas consecutivas. Y por comentar la cantera de los equipos palmeros, que tienen gran representación en segunda federación, pues el mensajero en el división de honor está en la décima posición con 18 puntos y justamente detrás está el Atlético de Paso con 16. Sorprendente porque además el Atlético de Paso es recién ascendido. Es recién ascendido, sí. Y el presidente nos decía, William Nazco, que iban a ver cómo podían competir, pero que la mayoría de los jugadores son palmeros y que sabían que iba a ser un año complicado para ellos, pero de momento están con esos puestos de salvación. Y además también tienen al cadete en autonómica, aunque es verdad que es colista. Y están cuidando mucho la base también, Atlético de Paso, vinculado al gran proyecto que está haciendo el equipo verdinero. Sí, mencionamos, quitando de verdad que está colista el mensajero, el primer equipo y demás, pero mensajero y Atlético de Paso tienen al primer equipo en segunda federación, al juvenil en división de honor y al cadete en la máxima categoría tiene el Atlético de Paso al autonómico y el mensajero descendió el año pasado a provincial, pero está segundo luchando por el ascenso otra vez a autonómico. O sea que años muy buenos para ambos clubes y para el fútbol palmero. Pues yo creo que con esto, Borja, ya llegamos justo a la hora, nos quedó perfecto el repaso. Yo creo que sí. Muy completo. Yo creo que en cuanto a qué le piden cada equipo del fútbol canario, también los jugadores cedidos que hemos mencionado del Tenerife a las navidades, yo diría que hay muchos que le piden simplemente que las cosas sean igual. Por ejemplo, el Atlético de Paso, en líneas generales, podría pedirle que todo sea igual. Meterse en empleos no, justamente esta zona salió, ya que lleva varias jornadas en empleos. Volver, volver. Volver, yo creo que la exigencia es volver, la del mensajero, salvar una situación muy muy peliaguda. Hombre, si lo consigue, si lo consigue dar la vuelta, sería una segunda vuelta histórica prácticamente. Exacto, en la tercera federación, pues los cuatro clubes que son claros aspirantes, como son los dos filiales, más los dos equipos de la Salute. ¿Quién queda campeón? De tercera a segunda. ¿Quién queda campeón? Bueno, digamos que hay cuatro, ¿no? Con más opciones, los dos de Lanzarote y los dos filiales. Fíjate, mira, yo creo que es que Lanzarote es un muy buen proyecto. No porque sea líder, es que quería decir otro, pero ya voy a decir Lanzarote, parece que lo voy a decir porque es líder, pero es que es un proyecto muy bueno el Lanzarote. Yo creo que va a estar entre los dos filiales, fíjate. Entre los dos filiales. Te voy a decir el Tenerife B, porque tienen como un objetivo tan primordial que asciende al filial, que yo creo que si no es estrictamente necesario va a intentar en los momentos decisivos no fastidiar mucho con las convocatorias del primer equipo al filial para tener al jugador disponible. Por ejemplo, te pongo un caso. Loic Williams tiene ficha al filial. No ha jugado con el filial, pero si en un momento determinado lo necesita, ¿quién te dice a ti que no pueden hacer eso de él si no necesita con el equipo? Es importante. Yo creo que, pues mira, yo te iba a decir de todos modos, para llevarte un poco la contraria, el Lanzarote y las formas atléticas. Pues veremos qué sucede. Ojalá pase lo que tú dices. Ahora mismo son, bueno, un Tenerfeño, dos de Lanzarote y uno de Gran Canaria. Digamos que es sorprendente, ¿no? Sobre todo que los dos primeros sean de Lanzarote. Sí, y es bueno también para... Es positivo que no sean solo Islas Capitalinas. Sí, el tema de doble insularidad es un problema sobre todo para estos clubes, que se oían también a los equipos palmeros, pero en general que las islas no capitalinas triunfen también es un éxito para el fútbol canario. Cuanto mejor fútbol y más equipos con proyectos exitosos haya más islas, estamos hablando de los dos capitalinas, el palmero, el de Lanzarote, pues bueno, poco a poco va creciendo el fútbol canario. La división de honor sí que parece que tiene nombre y apellido, como está siendo habitual en los últimos años, la Unión Deportiva de Las Palmas, pero bueno, hay equipos que están intentados saltar esa segunda plaza que debería ser, teóricamente, para el Tenerife, pero hay equipos muy competitivos en esta edición. Exactamente, y ya con esto borrarse a Ramos, ¿no? En el chiringuito. Sí, ya nos vemos mañana, el último día de esta semana, y último día, por cierto, antes de Nochebuena y de Navidad, así que mañana celebraremos el previo de la fiesta navideña. Sí. Y no sé si hoy se te queda algo por decir o ya cerramos. Hay novedades, ¿eh? Voy a decirlo de siempre, pero hay novedades. Y a ver cómo la pronuncio, que lo he estado pensando. Está complicado. Ya verás por qué. Que nos sigan, primero que nada, si puedes, obviamente, si quieres, no es una obligación, pero te recomendamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Que no sea una amenaza. Es una recomendación. Todo esto es una recomendación, exacto. Bueno, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Radio Marca Tenerife. Estamos en todas. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Nos puedes seguir como Radio Marca TFE. Y en relación a Instagram, Borratti, esta es la novedad. Instagram, como todos saben, sacó como una especie de Twitter para la plataforma de fotos. Sí, ligada a Meta, ¿no? Que es el grupo de Instagram, que se llama Threads, ¿no? Threads, sí. Meta, que es la... ¿Tú cómo dices? ¿Threads o Threads? Threads. 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 Pero bueno, que es una aplicación que está, como tú dices, relacionada con Instagram y Facebook, porque es de la misma empresa, por así decirlo. Y, bueno, una aplicación que funciona de manera similar a Twitter. Y ahí también está Radio Marca Tenerife, así que pueden seguirnos allí también, tanto también el canal de WhatsApp. Si ponen Radio Marca Tenerife en los canales de WhatsApp, también sale. Esa es la otra novedad que hemos estado diciendo estos días, el nuevo canal de WhatsApp de Radio Marca Tenerife. Muy fácil. Vas a la izquierda del móvil, al apartado de novedades en WhatsApp, ahí te sale el estado de tu tío. Y abajo te salen los canales de WhatsApp que sigues, y ahí puedes seguirnos en los buscas Radio Marca Tenerife en el buscador. Y ahí puedes estar puntualmente informado de todas las novedades y todas las noticias que pondremos en ese canal de Radio Marca Tenerife. Y de paso también, en nuestra página web, también puedes estar incluso más aún informado en www.radiomarcatenerife.com para seguir toda la actualidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y además día a día, ¿no descansamos? No descansamos. En fin de semana también hay novedades, hay noticias en la página web. Y cuando decimos que estamos en todo, Borja, de verdad estamos en todo. Sacan una nueva aplicación, pum, ahí estamos. El canal de WhatsApp, pum, ahí estamos. Estamos en todo. Street salió hace, bueno, no sé cuánto, pero yo la conocí hace dos, tres días. Sí, no, yo, bueno, hace una semanita, más o menos creo que salió, y yo ya la había visto. He visto a compañeros usarlo, a compañeros y amigos usarlo la aplicación, y dije, ¿qué es esto? Pues mira, y de repente el equipazo que tenemos en redes sociales, pues, se le encendió la bombilla, pues aquí también nos vamos a meter, y es increíble. En todos lados estamos. Estamos en todos lados, y mañana estaremos a partir de las 12 en punto de la mañana, como siempre en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife, aquí, donde nos estás viendo justo ahora, si nos estás viendo en YouTube, muy bien, pero también puedes vernos en directo si quieres y puedes, a partir de las 12 en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife, con mucho más fútbol, mucho más programa de Hablemos de Fútbol, mucho más también repaso del año del Tenerife, y pues les deseamos que pasen un buen día y nos vemos mañana. Adiós. Chao. De lunes a viernes en nuestro canal de Twitch te ofrecemos el espacio más futbolero de las redes. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Con Borja Rodríguez y Miguel Requena. Una hora absolutamente futbolera donde te ofrecemos todo el mundo del fútbol al detalle. Hablemos de Fútbol en el canal de Twitch de Radio Marca Tenerife. Radio Marca Tenerife. Radio Marca Tenerife. Radio Marca Tenerife. Radio Marca Tenerife.